¿Cómo andan? En este video les voy a mostrar algunas bases que pueden hacer con el piano, con la melódica como para que puedan sumarla a la canción de colores Yo se les voy a mostrar en este tecladito algunas cosas capaz no me salen bien porque estoy tocando al revés y en un tecladito así Esto lo pueden usar, si quieren se lo pueden descargar en la tablet, en el celular, suena bastante bien y pueden tocar acá, si quieren y después cuando volvamos a la escuela ya lo tienen listo como para después tocarlo en el piano de verdad o en alguna melódica Entonces vamos a empezar En este caso les voy a mostrar acordes Acordes es cuando tocamos varias notas en simultáneo como lo que hacen por ejemplo los ukeleles, las guitarras que ellos ponen los dedos de alguna manera, de la mano izquierda en general y después con la otra tocan todas las cuerdas a la vez Cada cuerda es una nota distinta Puede ser por ejemplo do, mi, sol do, mi, sol, do puede ser re, fa, la, re puede ser sol, si, re, fa, etc. Y están tocándolo en simultáneo Eso es lo que vamos a probar acá Esta canción usa las teclas blancas que serían así Vamos a usar do, mi y sol Esto si en casa los dejan lo que pueden hacer es en su teclado o en la melódica poner un pedacito de cinta de papel blanca un pedacito en cada tecla y ahí le escriben que nota es arriba de esa cinta de papel Después una vez que pasan las semanas o lo que sea y ya se acuerdan cuáles son las notas van sacando algunas y después sacan todas El instrumento no se va a dañar va a quedar bien y bueno, ustedes aprendieron definitivamente las notas Para empezar para el que no tenga eso o no lo pueda hacer vamos a empezar con la nota do que es la que está anterior al grupito de dos de dos teclas negras Acá tenemos las dos teclas negras la que está un poquito más a la izquierda es el do Después mi ven que tengo que dejar una en el medio la del medio las dos teclas negras las tengo que dejar sin tocar si do mi y después el sol si también tengo que dejar esta tecla blanca libre que es el fa la tengo que dejar sin tocar si entonces do mi sol ese es el primer acorde ven suena así y después puedo usar después voy a usar otro que es el sol que lo vamos a hacer de esta manera este dedo que es el sol va a quedar donde está y estos dos se van a correr para atrás si entonces me va a quedar la nota si la nota re la nota re y la nota sol si acá siguen teniendo una tecla blanca de distancia si y acá van a tener dos si entonces ahí tienen el acorde de sol y después van a volver a do que era estos de atrás vuelven adelante entonces entonces le va a quedar así al principio de colores de colores se visten los campos en la primavera si la fotocopia va a estar marcada en qué sílaba tienen que cambiar si en el archivo que les voy a pasar lo van a tener ahí si entonces sería si, re, sol son las notas que me forman el acorde de sol mayor y ahí seguiría cantando de colores de colores son los pajaritos que vienen de afuera y vuelvo a do ¿sí? entonces hasta ahora este dedo ¿sí? o esta nota siempre está apretada y tengo que cambiar estos de acá para atrás y por ahora el ritmo que les sugiero es este todos igualitos ¿sí? más adelante en el tutorial les voy a pasar otras opciones ¿sí? son unos cuantos do y después unos cuantos sol después sigue de colores de colores es el arco iris que vemos lucir ahí este sería el fa que es el otro acorde que tenemos que hacer fíjense cómo es ahora el que dejo opuesto es el do que es este de acá ¿sí? la que tiene la nota que está más a la izquierda después tengo que dejar dos libres tengo que ir al fa y tengo que ir al la o sea yo estaba acá y tengo que ir para adelante dos ¿sí? siempre dejando una en el medio ¿sí? pues si no les queda esto ¿sí? hay unos acordes que se usan así pero en este caso no ¿sí? este entonces tenemos de acá vamos a ir para acá ¿sí? eh de colores es el arco iris que vemos lucir ¿sí? y ahí viene el estribillo que se sigue quedando en fa y por eso a los grandes ¿verdad? me equivoqué ahí se irá en fa amores vuelve a do amores de muchos colores me gustan a mí en este estribillo son dos de cada uno les queda dos en fa acá siempre me cuesta este dos ahora cambio a do ahora cambio a sol que es el que hice antes y ahora vuelvo a do ¿sí? entonces vamos a fa después volvemos a do o sea que esta nota se mantiene y se mueve las dos de adelante ahora mantengo la que está adelante y se corre las dos de atrás y ahora vuelvo al do y con eso tienen toda la canción ¿sí? este entonces la voy a ver si la puedo tocar y cantar a la vez a ver si sale como para que lo vean entonces empezamos en do de colores de colores se visten los campos en la primavera de colores de colores son los pajaritos que vienen de afuera de colores de colores es el arco iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí y por eso y repite y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¿sí? o haya unos pifes espero que se haya entendido como es el estribillo ¿sí? tenemos do fa la es el acorde de fa mayor sería después estos dos se van para atrás después estos dos se van para atrás y después vuelvo ¿sí? y para que esto no quede como tan monótono tan chan chan les doy dos variantes de ritmos que pueden hacer ¿sí? una variante es la siguiente son los mismos acordes que están haciendo todo igual pueden hacer lo siguiente miren de colores de colores se visten los campos en la primavera ahí cambia de acorde de colores ¿entienden? yo lo que estoy haciendo es simplemente tocar de a una el lugar de tocar las tres a la vez toco cada uno primero la que está más atrás la que está más a la izquierda medio y arriba el otro acorde en lugar de tocar así las toco cada uno y acá el estribillo sería también con el mismo sistema bueno hice lío ahí espero que yo haya entendido ¿sí? como sería la la cuestión ¿sí? de acá para acá y vuelvo al final ¿sí? estas son repito opciones cuando ya lo anterior le salga ¿sí? o sea no pasen a esta sin haber tocado la anterior ¿sí? practiquenlo solos no tienen que cantar a la vez porque es más difícil todavía pueden practicar los acordes solos después cantarlo después tocarlo arriba de la canción ¿sí? que está en el mismo tono así que la pueden hacer ¿sí? ponen la canción de fondo en youtube donde sea y van tocando arriba ¿sí? como para que no canten ni toquen porque si no es más difícil ¿sí? esa es otra otra manera de hacerlo más difícil que sería cantando y tocando y la última variante que les doy es así que es tocar una y después dos ¿sí? los que hicieron por ejemplo algo de chacarera conmigo bueno el año pasado bailamos chacarera ¿se acuerdan que había un ritmo que era chacarera 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 ¿sí? ese ritmo es el que vamos a usar acá en el piano ¿sí? que si se fijan es el mismo chacarera chacarera yo estoy tocando entonces la aguda sola que en este caso es la tecla sol y después las dos que están más abajo juntas y ahora voy a cambiar el acorde cambio al otro por ejemplo voy al estribillo a ver si voy a usar este vuelvo ¿sí? entonces este más hermano les queda así de colores de colores se visten los campos en la primavera de colores recuerden que siempre empieza con el que está solo tinta quican tinta titan chacarera chacarera el cha es el uno ¿sí? entonces pueden hacer de esto van a ir por ejemplo el uno y cambio uno y cambio por ejemplo ¿sí? entonces el cambio de acorde está acá ¿sí? aunque sea la misma nota y después cambio estas de acá ¿sí? entonces bueno ahí tienen tres variantes y les doy una cuarta que esta ya es mucho más difícil pero bueno nada capaz que alguno se anima a hacerla es hacer lo siguiente hacer la opción dos pam 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 con la mano izquierda se me prendió el metrónomo ahí está hacer con la mano izquierda lo que es la opción dos que era pam 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 En esta mano se llama arpegio Cuando van tocando las notas del acorde de a una por vez Se llama arpegio Con la mano izquierda hacen los arpegios Y con la derecha lo marcan Marcan el acorde completo con las tres notas Cuando coincide la nota más grave Coincide con el acorde Suponemos que cambio Y ahí tendrían una opción cuatro Así que ahí tienen unas cuantas para ir practicando Vayan de a poco, empiecen con la opción uno Que les salga bien, que se sientan cómodos Que salga bien más o menos arriba de la canción Que no se pierdan mucho Y después van haciendo estas otras opciones que les digo Bueno, espero que les guste y les sirva Nos vemos